Treintena al Sagrado Corazón de Jesús Postrado a tus pies humildemente, vengo a pedirte, dulce Jesús mío, poderte repetir constantemente. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor darte ansío. Aun cuando estés sumido en la amargura, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En las horas más tristes de la vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Aunque sienta venir la desconfianza y te obligue a mirarme con desvío, no será confundida mi esperanza. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Si en el bautismo que hermoseara mi alma, yo prometí ser tuyo, y tú, ser mío, clamaré siempre en tempestad o en calma. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Yo siento una confianza de tal suerte que sin ningún temor. Oh dueño mío, espero repetir hasta la muerte. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Oración al Señor por la conversión Señor, quédate conmigo cada día y cada noche, y guía todas mis acciones, mis palabras y pensamientos. Guarda mi conciencia para que no esté adormecida y se mantenga vigilante en el buen obrar. Guarda mis manos para que no sean utilizadas para el mal, sino que se extiendan para abrazar, animar, ayudar y dar amor. Guarda mi boca para que no diga falsedades, mentiras e injurias, y al contrario, hable bien de mi prójimo. Guarda mi corazón, llénalo con tu presencia y amor, ilumínalo cuando haya oscuridad y no permitas que se aleje de ti. Dame coherencia de vida en la fe, en el amor y en el servicio, y transforma todo mi ser. Amén.